Pero él es un grande, él es para mí el mejor ganadero, no lo dice él, ni lo dicen sus caporales, lo digo yo, a lo mejor comparten ustedes el mismo sentimiento, pero señores, él es... En la Noria, Guanajuato, esto es histórico, un memo fracturado por un toro destructor, esto... Él es muy feliz, pero el mejor ganadero, sachlo que se murió pues me sufría, ya lo dice, cuarta que a tu noves, ahí está, la salida de este toro, señores y señores, se llama el poder del monte, cayendo con todo el jinete, cayendo más este muchacho la pierna ojalá que no haya fractura, el toro trata de embestirlo, otro las primero más señores, el rescate el otro las primero más parece que también hay fractura señores, rápidamente señores de rescate rápidamente señores de rescate, parece que también hay fractura señores como va a parar esta cosa que venga rápidamente amo del terror ya está amarrando su espuela sueña con ser el mejor ya está amarrando su espuela sueña con ser el mejor se está jugando la vida se está jugando el honor piensa quedarle a ese toro y ser un gran contador su rostro